Netflix sumó a su catálogo una película de terror ideal para los amantes del género. Se trata de Barbarian, una producción que narra la historia de una mujer que viaja hacia otra ciudad para una entrevista laboral y tendrá que atravesar una serie de acontecimientos terroríficos en la casa que decidió alquilar. El primer conflicto se desata cuando llega a la casa que alquiló. Ella descubre que hay gente viviendo allí. Al no tener donde pasar la noche, decide quedarse. A partir de allí, comienza una aventura de pánico constante. Mira el tráiler y cuéntanos en los comentarios si ya la has visto. Dale like y suscríbete para mucha más info. Keith? Help me! Keith? No! This process might seem overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. This is perfectly natural. tiya. . . . . . . Gracias.